Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en mi canal Y bueno, pasas a ser para el creador de la miniatura, Juan Pes Que está abajo el link en la descripción Y también pasas a ser para el canal de Loco Vasares Un youtuber de FIFA, que está ahí abajo el link del canal en la descripción Si queréis comprarme una olada para los TOT Para los TOTI, hacedlo abajo en la descripción, en la página infifa.com Tendréis el 5% de cuentos si usáis el código Beltran Tendréis que usar el código Beltran Y tendréis el 5% de cuentos, están las monedas muy baratas Meterse al menos para probar, para mirarlas Y bueno, aquí os traigo un vídeo especial de 2014 Que es los 3 mejores sobres del 2014 Contando 2 de FIFA 14 y 1 de este año Es un vídeo que me ha gustado hacerlo Porque tengo que buscar vídeos antiguos, del verano sobre todo Un vídeo que tengo que buscar bastante Y bueno, solamente nos quedan 4 suscriptores por los 1500 4 suscriptores, nada más Y si este vídeo llega a los 40 likes Bueno, cuando llegue a los 40 likes Pues diré, el ganador hará un vídeo diciendo el ganador de las 100.000 monedas Del sorteo navideño Vamos con los 3 mejores sobres del 2014 Este último pack opening del año Venga, dame una feliz navidad Un regalito de papá noel Venga, un regalito bueno ¡Alexis! ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! ¡Traigo la suerte! ¡Traigo la suerte! ¡Alexis Sánchez! ¡80.000 moneditas! ¡Regalito de navidad, primo! ¡80.000 moneditas para Alexis Sánchez! Esta sí es buena Buena Alexis Que la mandamos a la lista de transferibles Bien Alexis Bien niño maravilla Madre mía En el sobre menos mal que la hemos abierto Menos mal que la hemos abierto Lo empezamos en el club Y vamos a abrir otro Porque este... 3, 2, 1 Le damos a 50.000 monedas Y no lo estoy mirando No lo estoy mirando Vamos a ver y ya no lo sabe Espero que algo bueno No lo estoy mirando Aquí la joda Esto lo miro Y vamos a ver Telocho Neuer Y Jesús Navas No está nada mal Neuer y David Luís No está nada mal Este sobre Este back opening Con David Luís Navas Neuer Matich No está nada mal No está nada mal Aquí está duplicado Neuer Y ahora la lista transferible Y este transferible Y bueno Aparte que no vale nada El siguiente transferible Y este transferible Bueno Este primer par de los 50.000 Así que no hemos perdido nada Hemos ganado más Y aquí Alaba Vamos a grabar Último intento de encontrar un TOTS ¡TOMIN TOTS! ¡GODI! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo he dicho Que salió alguno Vamos ¡GODI! ¡El último momento Siempre sale algo bueno! En cuanto está Miralo Sí, sí Estoy en ello Lo que pasa es que El internet es más lento Que el caballo Madre mía Ayer me sale Courtois Hoy nos sale Godin En todos los Tocos que me tocó Haciendo la letra Felipe Ruiz Godin Courtois Madre mía Bueno, pues estos son Los tres mejores sobres Espero que os haya gustado Que deis like Que suscribáis Que solamente como he dicho antes Quedan cuatro Y bueno Voy a ir diciendo ya Solamente A los 40 likes Ya sabéis Diré el ganador De las primeras monedas Que ha estado bastante rendido Que hay Unos 100 160 retuits Ha habido 160 retuits Bastante Lo has aprendido bastante Lo del apoyo que he tenido En este sorteo Y bueno Como he dicho Los 40 likes Digo El ganador del sorteo Que solamente quedan Cuatro Para los 1500 Que suscribáis Lo que no estéis Vamos a intentar Llegar a los 1500 Suscriptores Antes del 2015 Y bueno Un saludo a todos Hasta el siguiente vídeo Adiós